Y más temprano grupos violentos agredieron al diputado bolivariano del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Miguel Mora, quien responsabilizó al gobernador del Estado por agresiones en su contra. Bien, nosotros nos encontramos en la avenida intercomunal Guarenas Guatire, en el sector Vallefresco de Guatire, donde hace pocos minutos el diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, Miguel Mora, fue agredido por un grupo de sectores fascistas quienes pretendieron trancar la autopista y octaculizar el tránsito automotor a todas las personas, a todos los temporadistas que se dirigen al oriente del país. Pero dejemos que sea el propio diputado Miguel Mora quien cuente lo acontecido. Sí, en el marco del plan Carnaval de 2014 seguro, implementado por el gobierno nacional y a través de Corpo Miranda, nosotros pues los diputados del Consejo Legislativo y dirigentes de la zona con los alcaldes revolucionarios, estamos pues estableciendo estos puntos de servicio para garantizarle a todos los temporadistas que se dirigen a la playa de Barlovento, bueno, la tranquilidad pues en sus viajes a través de, con todo lo que es el plan Patre Segura. Nosotros, esta situación se me presentó porque un grupo violento de Villa Heroica trancó la intercomunal y yo como diputado del Consejo Legislativo me dirigí solo a hablar con ellos, a mediar con ellos para evitar que trancaran la intercomunal. Bueno, sencillamente respondieron ellos violentamente, agrediéndome, donde me, bueno, a través de golpes, patadas, rajuños, también me partieron la cara. Estos grupos violentos manifestaron pues que ellos estaban en contra, estaban solicitando que el presidente Nicolás Maduro fuera destituido, fuera derrocado, inmediatamente eso es lo que ellos estaban solicitando. Yo responsabilizo como diputado del Consejo Legislativo al gobernador del Estado Miranda porque irresponsablemente él afirmar un decreto que, que el cual decreta que no hay carnavales, es lo que está incitando directamente a la violencia en el Estado Miranda y en el país. Estos grupos violentos que se mueven en el Estado Miranda son incitados por el gobernador Kaplín Radofsky ya que él, lo que él hace con sus posiciones ambiguas y que no, la policía del Estado Miranda no se ve por ningún lado para evitar que estos focos violentos, este, se tranquen las vías y evitar que, este, garantizarle el derecho a todos los venezolanos y venezolanos en el trío de tránsito. Así que, gobernador Kaplín Radofsky, usted es el responsable de cualquier otra agresión que los diputados del bloque socialista del Estado Miranda, del Consejo Legislativo, sea, reciba, sea, sea agredido. Usted es el responsable de directo, es el gobernador Kaplín Radofsky, de las agresiones, porque él es el que debe brindar y garantizar la seguridad a todos los mirandinos y mirandinas, y en el caso de nosotros, los ocho diputados que somos del bloque socialista, vivimos en el Estado Miranda. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, Miguel Mora, quien fue agredido por pequeños grupos fascistas que trataron de obstaculizar el tránsito automotor hacia la vía oriente del país. Desde Guatire, reportó Carlos Calvo. Adelante, Estudios.